Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net Voy a referirme primero a las inquietudes que tenía, que nos presentó el doctor Oscar. Doctor Oscar, la recuperación del lote del que habla del informe de gestión se refiere al lote de Aloncito, no es el lote donde se encuentra la nueva terminal de transporte, se refiere es al lote de Aloncito, ese lote se recuperó a través de una conciliación que se hizo ante una inspección de policía, con la anuencia del inspector de policía, de manera voluntaria el invasor entregó y hizo entrega de dicho lote a la central de transporte, que ese lote fue enajenado en el año 2017 y dicha enajenación es con la cual se está llevando a cabo el proceso de reestructuración que se adelanta en la central de transporte de estación Cúcuta, ese dinero lo tenemos aprovisionado para garantizar las indemnizaciones de aquellos trabajadores de los que se va a prescindir de su servicio, con todos los procedimientos debidos y adecuados, legales y constitucionales que ameriten para prescindir los servicios de eso, entonces ese dinero está aprovisionado y proviene de la venta del lote de Aloncito, eso no tiene nada que ver con el lote de la nueva terminal, porque el lote de la nueva terminal pertenece a una sociedad anual, no pertenece al municipio, nosotros somos socios en el 20%, como bien lo explicó el doctor Camero. En cuanto al costo, doctora Angarita, usted nos preguntó cuánto le costó a la central de transporte realizar el estudio técnico y económico para administrativo y financiero, sí señor. Continúe el concejal Angarita. A ver, el detalle es que aquí tienen que quedar las constancias, ¿cierto? Entonces, la pregunta, la otra pregunta es, como es el lote, ese predio, adquirido por el municipio por 1.700 millones, entonces le dije, si está en lo urbano o está en lo rural, lo presentan al POT, entonces, esa es otra inquietud, es que vamos paso por paso, porque es que necesitamos dejar las constancias sobre ese lote, precisamente. Sí, sí, sí señor, en el momento en que se hizo, ¿verdad? La venta del lote en ese momento aparecía en la Oficina de Instrumentos Públicos en el registro, dicho lote como zona rural. Obviamente, pues, estaba en una zona de expansión, el cual, dicha, digamos, dicha finalidad, creo que debe ser susceptible de reformas, porque estaba en un plan parcial, ¿no? Eso habría que ver más hacia adelante. En cuanto al rediseño institucional, el costo que usted nos preguntó, a nosotros nos costó un abogado que era especialista en el tema, pero ya solicitó a la SAP, porque la SAP era prohibida, brindarnos un profesional para hecho apoyo de manera gratuita, pero en ese momento la SAP no contaba con ese personal, y por lo tanto le tocó asumir el costo a la central de transportes. Ese estudio técnico y financiero lo realizó el doctor Carlos Portillo, especialista en Derecho, Saúl Portillo, perdón, especialista en Derecho Administrativo, y el costo de la contratación fue de 20 millones de pesos. A diferencia de los estudios anteriores, que también sirvieron para este nuevo estudio, para alimentarlo, pues que tuvo un costo de muchísimo mayor valor. Sí, muchísimo mayor valor, pues eran estudios preliminares, los anteriores. La acción popular, es la otra pregunta que tenía el doctor Angaripa, y es que, también de paso, responde la pregunta del doctor Abro, ¿por qué no se ha notificado a los entes de control? Porque el abogado que representa al municipio de Cúcuta, él presentó un recurso de adición. ¿Ese recurso de adición en qué consiste? En también exhortar o solicitarle al juez que exhorte o comina o que lleve al proceso, no solamente al municipio de Cúcuta, porque no es solamente responsabilidad del municipio de Cúcuta, hacer la nueva terminal de transporte San José de Cúcuta, sino también de esos socios privados, y por eso en el recurso de adición se le solicita al juez de que incorpore a dichas personas dentro de la sentencia. Es complejo que eso se logre, pero teniendo en cuenta dicho recurso, entonces podemos decir que la sentencia aún no se encuentra en firme, y que por lo tanto no se puede empezar a contabilizar los términos, hasta tanto el tribunal no conteste o no dé respuesta a dicho recurso. Exactamente. Y aparte de eso, hay un recurso, otro recurso extraordinario, que es el recurso de adición, con la única diferencia que no se da en el efecto suspensivo, sino se da en el efecto devolutivo. ¿Esto qué significa? Que una vez resuelto el recurso de adición, se verá obligado el municipio de San José de Cúcuta a dar cumplimiento a lo que establece la sentencia del tribunal, a esperas de que en una revisión esa decisión pueda ser revertida. AgendaDia.net ¿Esto, sí, doctor, lo que sucedió fue que en ese momento, en el momento en que se hizo la gestión del informe, digamos, no había la comunicación, no estaba la comunicación directa con el abogado, sí, pero veníamos preparados para darle la respuesta oportuna a la situación. Además que la forma en como fue notificada esa sentencia, esa sentencia fue, digamos, un poco complicada, ¿no? Pero bueno, pero se han presentado los recursos inmediatos con la finalidad de no lesionar al municipio de San José de Cúcuta. El doctor Camero me hace una pregunta sobre... ¿Qué ha sido el día? Nos hace una pregunta sobre los estados de los procesos. Cuando hablamos de los procesos de unidad y restablecimiento de derecho, que son 23, todos ellos se encuentran, unos en etapa de notificación a la central de transportes y otros en etapa de traslado, es decir, estamos en el término para dar contestación a esas nulidades y restablecimientos de derechos. Sí, el abogado solicitó... ¿Esas nulidades de restablecimiento a qué? ¿Por qué se dan? ¿Cuál es su pretensión? ¿Qué es lo que buscan? Son las demandas de los trabajadores de los que se ha prescindido por el acto administrativo que he decidido declarar insubsistente siempre y cuando hago el levantamiento del foro sindical previamente. En cuanto a los procesos de cobro coactivo, pues ahí se encuentra reseñado cuáles se encuentran en notificación por aviso y cuáles ya se han hecho en notificación personal. En cuanto a los procesos de reparación directa, esos procesos se encuentran en fase de pruebas y la repetición también se encuentra en la fase de pruebas. De todas formas, en el informe principal que se envió al Consejo Municipal, a la Secretaría del Consejo Municipal, proposan, doctor, usted entenderá pues por el extenso de la información, los números de cada uno de los procesos, y el estado en que se encuentra cada uno de ellos para que sea consultado. De la misma manera, doctora Angarita, se encuentra también la especificación de los objetos contractuales de cada uno de la contratación que se ha realizado en los anexos. Digamos que este informe fue el resumen de lo que salió de los... El día, punto día. Perdón, me voy a detallar. Creo que no se me escapa ninguno de los... Ah, el inmueble restituido, doctor. Sí, señor. En este momento hemos alcanzado la restitución de siete inmuebles, pero realmente esa cuestión se ha realizado de manera conciliatoria. Es decir, las personas de manera voluntaria han restituido los bienes inmuebles, pero, pero, no han pagado. O sea, restituyen, pero deben. Pero es preferible que restituyan y que queden viviendo, y para eso tenemos un código activo, a que no restituyan, sigan generando cánones y pérdidas a la central de transporte. Entonces, ese es un logro que ha venido realizando la central de transporte. En cuanto a la cartera recuperada, doctor... A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.